El 80% del personal de Grupo Presente Multimedios corresponde a mujeres y el día de hoy vamos a conocer un poco sobre ellas. ¿Qué tanto ha influido Grupo Presente Multimedios en tu desarrollo como mujer? Bueno, la verdad es que aquí en Grupo Presente Multimedios siento que se le ha dado mucha oportunidad a las mujeres. La mayoría de los puestos directivos que hay en esta empresa son representados por mujeres y reporteras mujeres, hay editoras mujeres y bueno, pues hay un número importante de mujeres. Entonces, lo que significa que la empresa sí le da mucha oportunidad a este sector de la población. En mi caso, pues me ha dado la oportunidad de crecer, empecé como reportera, luego fui como editora, luego coordinadora, luego subdirectora editorial y bueno, en fin, diversas oportunidades que me ha dado la empresa y que creo que eso vale la pena también destacar en este día tan especial de la mujer. No ha sido fácil, no ha sido tan fácil poder ser mujer y ser mamá, ser profesionista. Creo que ha sido un gran reto poder sacar adelante mi trabajo, pero al mismo tiempo también sacar adelante a mis hijos, también hacer el papel de esposa y dama de casa. He tratado de ir combinando todo esto, pero por supuesto, Diario Presente me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente, de también ser mamá, porque si algo tiene esta empresa es que a nosotras como madres nos ha apoyado siempre, en todos los sentidos, para no descuidar a nuestros hijos, pero también para poder crecer profesionalmente. El grupo Presente Multimedios me ha permitido de verdad que ampliamente desarrollarme como mujer laboralmente y como mamá. Tengo una nena de 11 años y trabajo aquí desde el 2000, entonces ya con una pausa por ahí, pero siempre de verdad que con el apoyo de la libertad, que somos mujeres, pero sí nos permiten trabajar, desarrollarnos aquí con todas las oportunidades, de verdad todo el apoyo que pueden darnos y pues uno digo igual correspondiendo a ese apoyo y pues muy agradecida por todos estos años en los que me han permitido conjugar el papel laboral y pues de mamá, todo muy bien. Bueno, Grupo Presente Multimedios me ha permitido crecer profesionalmente como persona, como mamá también, sí combino las cosas. Trato de cumplir el tiempo que aquí nos marcan, intercalando de vez en cuando como mamá, pero me ha funcionado, yo creo que en el tiempo que llevo aquí, que son 10 años, he dado los resultados tanto a la empresa como al ser mamá. Ya mis hijos ya están grandes, mi hijo cuenta con 18 años y cuando yo entré aquí apenas tenía 9 años. Entonces, eso marca que sí que me ha funcionado y presente, ha sido una empresa paciente y que me ha permitido seguir con ellos y pues en el tiempo que me digan yo también seguiré aquí. A todas las mujeres yo les doy el de que no dejen de luchar, que logren sus sueños, metas, que se propongan crecer en todo lo que es los estudios, prepararse día con día para evolucionar de acuerdo al mundo que nos rodea. Porque este mundo es muy competitivo y necesitamos estar a la vanguardia. El papel de ser mamá, de ser este igual periodista, pues es un poco complicado, pero pues también es divertido porque la vida, por ejemplo, de un periodista es diferente todos los días. Y también la vida de mamá, pues todos los días es completamente diferente, todos los días aprende algo diferente. Creo que tenemos la ventaja diferencia de los hombres de poder encabezar diferentes roles, no nada más quedarnos como las que tenemos que estar en la casa, sino al contrario, de que también podemos escalar, llegar a otros niveles profesionales. Y bueno, pues aquí en la empresa, como les decía, se me han dado muchísimas oportunidades y pues qué más me queda decir, que le mando un abrazo principalmente a mi madre. Sí, que pues a ella también le debo lo que soy y pues también a todas las mujeres que pues les recomiendo que todos los días, todos los días se pongan objetivos y traten de ser mejores porque finalmente somos mejores por nuestros hijos y por nosotras mismas. Felicidades. Grupo Presente Multimedios les felicita en este Día Internacional de la Mujer. Un saludo para todas.